Assup! Assup! ¡Ah! Estas grabando! ¡JJJJJJJJJ! ¡JJJJJJ! ¡JJJJJJ! ¡Y chatbot! ¡Y en mi vio todavía! ¡No, te vas a hacer la mierda, hacer la mierda! RASC ¡Jajaja! ¡No hiciste mierda! ¿No hiciste mierda no? ¿Cuidł Carlos el próximo correo eh? ¡Carlos! ¡No pisé la mierda! ¡Carlo! ¡Está tranquilo, no! ¡Carlo está todo el tranquilo! ¿Quieres que hay algo venid a un carajo? ¿Me están en la mano? Es una propaganda para los otros Ya ¡Se tenen los primeros ojos! ¡Aaah! ¡Eso es mi zorla! ¡Aaah! ¡Carlos! ¡Aaah! ¡Algo de puta! ¡Aaah! ¡Algo de puta! ¡Duele! ¡Pero no! ¡Aaah! ¡Duele! 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 ¡Carlo toma! ¡Aaah! ¡Pero no voy a picarse! ¡Con la mano! ¡Tenemos la cabeza nata! ¡Pero no! ¡Aaah! ¡Duele! ¡Duele! ¡Carlo! ¡Está Carlos! ¡Ya! ¡Sosiegarte! ¡Ni pierde esa mierda! ¡Ya no puedo tomar! ¡Agarra el pierdo! ¿El roto que existe? ¿El roto que? ¡Si! ¡Brotudo! ¡Esto no es agua limpia! ¡Pero todo! ¡Pero sabe que mucho la mano hizo! ¡Pero eso digo! ¡Nos puedo tomar! ¡Y ahorita me la dieron! ¡Don! ¡Frey! ¡Scoopers! ¡Pum! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pum! ¡Ale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jejaja! ¡Dejá en abajo! ¡Te va a coger la muestra! ¡Jejeje! ¡Jejeje! con la mano eh Carlos te va a hacer miedo otra vez sabes que te agarré el video una vez los dos si ponete la camisa este va a hacer nada, decime la verdad este ultimo video, el viejo video de todo quién es? ese es la 5 primero no no, este se la voy a poner en youtube eh y la marmita voy a pasar, hay que darle a la forma jajaja no, pero si, cómo es la dancion Sådan este muro es una fockin mule jeje 3 minutos de 15 Van 3 minutos de 15 nada más Ok, a pagar